¡Atención! ¡Hay que abrir la caca! ¡Está lo tuyo, está lo tuyo, está lo tuyo! ¡Y atención que van a abrir! ¡Caca número 3! ¡Caca número 3! ¡Atención! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo es punche! ¡Todo es punche! ¡Jota, dale! ¡Ocuradurne cada uno! ¡Sí, Jota, lo ganes! ¡Voy a exigir que ganes este punto, Jota! ¡Vamos, guacho, vamos! ¡Dale! ¡No pares! ¡No pares! Vamos, dale Jota, dale Jota, dale Jota, ya llegaste lejos, vamos, dale con todo, eso Jota, muy bien, eso Jota, muy bien Jotita, muy bien Jotita, ese es mi Jota, ese es mi mamut, eso, 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 no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, tu concéntrate, concéntrate, el tema es igual para los dos, aquí está, Vamos Juacho, dale, Jota, aprovechando los segundos, Jota hay que avanzar, este punto es tuyo, tu concéntrate en lo tuyo, vamos, 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 ¡Vamos Jota! ¡Eso! ¡A la Wacho! ¡Ese es Wacho! ¡Ese es Wacho! ¡Ese es Wacho! ¡Vamos Jota! ¡Vamos Jota! ¡Por favor! ¡Danos ese punto! ¡Preparándonos para México! ¡Solamente los mejores van a ir! ¡Y tú eres el mejor! ¡Vamos! ¡Vamos Wacho! ¡Uno de los mejores Jota! ¡Vamos Jota! ¡Vamos Jota! ¡Vamos Jota! ¡Vamos Jota! ¡Le hago la pierna! ¡Vamos Jota! ¡Dale Wacho! ¡Eso es! ¡Ya trepa de encima! ¡No sé! ¡Trépate encima! ¡Salvo! ¡Vamos Wacho! ¡Vamos! 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 ¡Con la pierna ahí! No pares, no pares, no pares Interminable esto Oye, esos troncos son de fierro, son de qué cosa Es de concreto los han hecho Jota, Jota cortó Jota avanzó Jota ganó Jota 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 Nunca se detuvo y hasta el final obtuvo su plato Bien ahí, muy bien Jota No es un hueso duro de rueda, estaba durísimo esa manera Totalmente, yo no entiendo, antes era como más rápido cortar